En su compromiso con el desarrollo de la banda ancha en el medio rural, la Junta ha propuesto en la Comisión de Coordinación Territorial entre Castilla y León y el Estado, que ambos organismos financien con fondos propios el programa Escuelas Conectadas, que ya funciona en la comunidad. Pero ampliarlo a más escuelas, y que no fuesen solo las escuelas, sino que fuesen también al pequeño comercio de esa zona, a la pequeña industria de esa zona, al pequeño negocio o grande de turismo rural de esa zona. Al presidente Sánchez le gustó la idea, por eso lo incorporamos y proponíamos firmar un convenio donde la Junta posiese 25 millones y el Gobierno de España 50 millones. Pero claro, nos hemos reunido hoy, y hoy no tiene presupuestos el Gobierno de España, ni está en condiciones de hacer modificaciones presupuestarias. Nosotros mantenemos que sí. En esta reunión, el vicepresidente de la Junta ha dejado constancia del anhelo de Castilla y León de coordinar los órganos de gestión y planificación de la Cuenca Hidrográfica del Duero. Lo incorporamos en la última reforma del Estatuto, hace 12 años, exactamente, 12 años, en 2007, y luego el Tribunal Constitucional dijo que no era constitucional aquel artículo, que no encajaba en la Constitución. Pero nosotros seguimos con el anhelo de tener al menos más presencia y hemos conseguido que en la Comisión de Planificación Hidrológica de la Conferencia Hidrográfica del Duero, en esa Comisión de Planificación, los representantes de la Junta sean los mismos que tiene actualmente el Estado. En cuanto al plan plurianual de convergencia, la Junta y el Estado han llegado al acuerdo de impulsar la creación de un grupo de trabajo con el mandato de identificar actuaciones, prioridades de inversión y zonas particularmente atendibles, con el objetivo de eliminar los desequilibrios económicos y demográficos aún existentes en Castilla y León. En el encuentro, la ministra de Política Territorial y Función Pública ha informado que el Gobierno ha impulsado una reforma urgente del Real Decreto que obliga a funcionarios de Habilitación Nacional para actuar como secretarios en las entidades locales menores. Y el vicepresidente también ha pedido a la ministra que se haga un esfuerzo mayor en obras emblemáticas que demanda Castilla y León desde hace ya muchos años, como son algunas autovías o la Ciudad de la Justicia en Valladolid.